Luisito comunica, sorprende a las redes sociales Son bien peludas O sea, miren esto Transformándose en una mujer Y dejándonos un fuerte mensaje en su último video de YouTube De verdad, nunca, nunca le teman al que van a decir los demás Por otro lado, la divasa revive una de sus series más populares Y se quebra en llanto al recordar algo demasiado Importante de su historia dentro de YouTube Marica una loca Estoy llorando Creo que ha pasado mucho tiempo desde que cocine Veamos de qué se trata Una YouTuber de Slime se hace la burla de un popular virus que está aconteciendo en el mundo Y los fanáticos molestos le responden en los comentarios de su video Esa ciudad ya quedó de que es súper desierto Ya nadie quiere ir ni nada Y este paquete viene de ahí Así que bueno, aquí quiero que me acompañen ¿Qué fue lo que dijo esta YouTuber que enfureció al internet? ¿Qué sucede con el cantante Post Malone que está preocupando a los fanáticos? Luego de hacerse viral una serie de TikToks en su concierto ¡Feliz viernes gente! Mi nombre es Candrés Peredo y como ustedes ya saben En este canal vemos todas las noticias, tendencias y novedades que están sucediendo en las redes sociales Si todavía no están suscritos los invito a hacerle click acá abajo al botón rojo de suscribirse Y de activar la campana de notificación para que nunca se pierdan nada de lo que está sucediendo En la pantalla están mis redes sociales, son ustedes los que me mandan mensajes directos Y yo hago un video al respecto Así que sin más preámbulos, vamos con las noticias del día de hoy Empecemos por algo que está preocupando a todo el internet Y es con respecto al cantante Post Malone En la red social TikTok se están comenzando a hacer virales una serie de videos que fueron grabados en su último concierto En dicho recital el cantante apenas puede pararse o cantar bien Muchas personas indican que él estuviera bajo el efecto de sustancias ilícitas o estupefacientes Fanáticos creen que Post Malone está viviendo una etapa muy dura en su vida Ven en su cara tristeza y están preocupados que el cantante llegue a cometer un error que muchos otros ya han cometido antes Amigos, familiares y representantes de Post Malone dicen que solamente está pasando un buen tiempo Que no exageren lo que está sucediendo, pero aún así los videos son desgarradores A Post Malone le encanta consumir alcohol dentro de sus conciertos Muchos fanáticos creen que esto es parte del show Pero hay un grupo que está demasiado preocupado por la salud y la vida del cantante Cocinando con la divasa, el popular youtuber venezolano nos vuelve a traer una serie que siempre ha cautivado a su audiencia Este video vendría a ser la tercera entrega de la popular saga Cocinando con la divasa, pero no aguanta y se quebra en llanto Sin lugar a duda, la historia de la divasa con esta popular serie ha marcado un hito dentro de Youtube Sus anteriores videos relacionados a la cocina han superado las 10 millones de reproducciones dentro de la plataforma Han pasado 4 años de la última vez que cocine Obviamente tendría que haber cocinado muchos más platos, pero no lo hice No sé por qué estoy llorando si esto es un video de risa Él nos confiesa que su intención fue llegar a México y cocinar tacos Pero todo esto le generó demasiada emoción que no le permitía siquiera poder cocinar Creo que ha pasado mucho tiempo desde que cocine Nunca me decidí qué platillo quería cocinar Obviamente como había llegado a México siempre había querido hacerle la divasa a tacos Pero no sé, no seguí cocinando, la verdad es que extraño demasiado la cocina Luego de intentar mudarse de Venezuela a Miami, ser deportado y ahora vivir en México La divasa ha vivido una serie de conflictos personales que no le han permitido disfrutar o seguir de esta popular serie En su nuevo video se abre con sus suscriptores y nos dice que nunca quisiera perdernos Que espera que estemos ahí para él y él poder seguir entreteniéndonos con su contenido dentro de la plataforma He estado aprendiendo, algunas cosas las sé, otras no Incluso guardé la misma camisa, pero siento que no se me ve igual Obviamente quería hacer algo distinto, nuevo, mejor Los amo y no quiero nunca perderlos La divasa es un ícono dentro de YouTube y va a ser muy imposible olvidarnos de él Este video recién se acaba de subir hace 15 minutos Pero no me cabe la menor duda de que llegará a las tendencias dentro de Latinoamérica ¿Bajas ahí la torta? Pero mami, que arrecha Esto parece de panadería El popular canal mexicano The Slime Hello Mafi Con ya casi 10 millones de suscriptores Acaba de subir un nuevo video a la plataforma que hizo enfurecer a los usuarios Me llegó un slime infectado desde Wuhan, China Y ahora tengo que ir al hospital Ese fue el clickbait que utilizó en su nuevo video La usuaria que hizo enfurecer a su audiencia Este famoso virus es un tema bastante serio Que la misma plataforma de YouTube no permite que los creadores de contenido hablemos a la ligera El 90% de los videos relacionados a este popular virus se encuentran desmonetizados Se ha confirmado que festivales musicales como el Ultra y posiblemente el Coachella estarían cancelados Yo tengo planeado ir a Lollapalooza en Buenos Aires, Argentina Y honestamente no estoy seguro si lo van a cancelar o no dicho festival Como pueden ver los comentarios del video se encuentran enfurecidos con respecto a la YouTuber No solamente por haber hecho el clickbait sino también por jugar a la ligera con una enfermedad que se está volviendo viral Y ya está cobrando bastantes vidas Que vean de donde viene, esta caja está llena de stickers de que hay peligro Y no sé que, y DHL y stickers por todas partes Pero lo que más me llama la atención es que este paquete viene Nada más y nada menos Que de Wuhan, oigan, y si no saben Considero de que si no es información exacta o preventiva Mejor no tocar ciertos tópicos dentro de la plataforma En especial porque el mismo YouTube no los exige como YouTubers Cierto, ya nadie quiere ir ni nada Y este paquete viene de ahí Porque este virus puede ser que no sea La persona china que haya hecho este paquete Haya estornudado o yo que sé Luisito Comunica se convierte en Paloma en su nuevo video Cargado de un fuerte mensaje Y al mismo tiempo una conversación bastante profunda Con respecto a la diversidad sexual Paloma Llegó para quedarse Quítense perras Podemos acordar que es uno de los videos Más diferentes de Luisito Comunica Con una nueva invitada llamada Cherry Quien va a transformar al YouTuber en una drag queen Conversando acerca de la importancia de las drags Dentro del mundo LGBT Cuál es la diferencia entre un travesti y una drag queen Y por qué este movimiento es tan liberador Para muchísimas personas Luisito Comunica nos da un giro diferente En su nuevo video Con una enseñanza bastante profunda Entonces Es como un alter ego Ajá, justo Entonces Travesti Te vistes más en tu vida cotidiana Drag Es más un personaje Ok Ya a estas alturas Está pasando algo chistosísimo Amigos Mi teléfono no me reconoce De verdad Miren Para que vean Pues ahí está Algo demasiado importante Que rescatar en el video De Luisito Comunica Es la importancia de ser uno mismo A pesar de las adversidades O lo que digan los demás de uno El YouTuber en este nuevo video Quiso demostrar a su audiencia Que es posible quitarse el que dirán de encima Para vivir la vida que uno quiere vivir El mensaje en este video Que wow Mi admiración total Mis aplausos completos Para aquellas personas Que se atreven a ser diferentes Y Luisito Comunica Nos deja una breve enseñanza De que se sintió Convertirse en una mujer Por un día El video de Luisito Comunica Fue subido hace 20 minutos Y se está volviendo una tendencia Dentro de YouTube México Y estoy seguro Que nos dejará Una fotografía increíble En Instagram Como ya es de costumbre De verdad Nunca Nunca le teman Al que van a decir los demás Al que va a decir mi familia Al salir del estereotipo Que igual y la vida Tenía planeado para ti Nunca Nunca Le tengan miedo A ser lo que ustedes Realmente quieren ser La divas emocionada Hasta las lágrimas Paloma O Luisito Comunica Que sucede con Post Malone Y respecto a esta enfermedad viral Que nos tiene a todos Con los nervios de punta Voy a estar atento a esta Y otras noticias En la pantalla Están apareciendo mis redes sociales Son ustedes los que me envían Mensajes directos Cuando aparece algo Que les llame la atención Y yo hago un video Con muchísimo cariño Aquí abajito en la descripción Les estoy dejando el link De mi canal secundario Ya estamos por llegar A los 10 mil suscriptores Los invito a que me visiten por allá Ya que quiero hablar De los negocios digitales Y como crecer dentro de YouTube Conmigo hasta un nuevo video gente Nos vemos Que tengan un excelente fin de semana gente Se me cuidan bastante Ya vamos a estar conversando Y cualquier cosita En las Instagram stories Ahora si me tengo que poner a editar Porque tengo que ir de fiesta Nos vemos